Hola, mi nombre es Fran Bisconti, junto a Mariano Blatt llevo el sello de Deparado y quería presentarle la gran novela lésbica argentina del siglo XX que es Cris y Cris de la periodista, militante y escritora María Felicita Jaime Cris y Cris fue publicada en 1992 en España y nunca publicada en nuestro país y cuenta las aventuras de Mariana, que es una joven periodista, huérfana, independiente, con auto que vive su sexualidad a pleno en la Buenos Aires desde principios de los 90 ella tiene más de 30 años y no cree en eso de sentar cabeza ni tener una pareja estable hasta que se encuentra con Cris, que es una abogada madura, supuestamente heterosexual y su vida cambia totalmente y en la vida de Mariana también hay otra Cris, la otra Cris del título que es como su mentora, es como una especie de amor platónico que tiene y que siempre le hace caso es una historia ágil, divertida, de la época pre-matrimonio igualitario que sigue las aventuras no solamente de Mariana, sino de su amiga Rox, de Elena, la pareja de Cris de su compañero de trabajo, es una novela hermosa, muy linda, muy necesaria que espero que todos la disfruten y que si les guste, recomendarlo así podemos seguir publicando toda la obra de Maricita Felicita Jaime que falleció no hace mucho en Mendoza, así que es también un honor para la autora un saludo a todos y bueno, que disfruten Cris y Cris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!